Señor, que no sea parte de nosotros, tu gracia es a mí que cambia, tu amor hacia nosotros, a los presos. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre por los siglos de los siglos. Para que el Señor nos deshidra nuestras vidas. Amigas y amigos de Déjate Venir, estamos en la delegación de Villa de Pozos y ustedes se preguntarán qué estamos haciendo aquí. Como podrán ver, podemos ver de fondo muchos caballos, muchos jinetes. ¿Cuál es tu nombre mi amigo? Francisco Zárate. Francisco, ¿tú eres el organizador o la cabeza de esta cabalgata? Este, pues, se supone así, pero los organizadores somos todos porque de que empezamos a sacar la imagen del Señor de Esquipula y de la casa de nosotros, de un servidor. Este, pues ya le regalaron un estandarte de un besito y a base de eso empezamos a sacarlo a su festividad próximos al 15 de enero. Aquí, el Cristo de Esquipula, ¿dónde se ubica? Aquí en la delegación. Aquí en calle Zaragoza, número 104, en la delegación de Villa de Pozos. Ya tiene, pues, de lo que yo tengo uso de razón, siempre he estado aquí en su capilla. Hicimos una capilla y mis abuelos, o sea, todos, mi papá en paz descanse, todos, más de 100 años, 120 años. ¿Cómo nace esa tradición? Porque en Semana Santa también tengo conocimiento que se hace una procesión de los 500 Cristos. ¿Cómo nace? Pues de lo que yo sé, pues siempre es el viernes, viernes santo es cuando salen los Cristos a pasear por las calles de pozos. Y pues toda la gente conoce al Señor de Esquipula que es el, lo tienen aquí como que el patrón de los Cristos, ¿verdad? Pero también hay muchos Cristos muy antiguos, o sea, sí. Se habla de más de 500. Sí, sí, sí. De más de 500. ¿Y cómo nace esta, o bueno, cómo nació el acero, esta cabalgata con ustedes, los jinetes y el caballo? Sí, pues como le digo, cuando le donaron el estandarte al Señor de Esquipula, mi papá en paz descanse, dijo, pues vamos a sacarlo para que no te, como un estandarte es peregrino. Entonces, este, cada año lo sacamos y ya él falleció, pues yo ya seguí la tradición de sacarlo. Con los puros caballos de aquí de pozos, o sea, los puros amigos de aquí de pozos. Sí, con la gente nativa de aquí. Sí. ¿Qué tradición tiene? ¿Cómo le tiene el fervor la gente? Ah, no, pues le tiene una fe inmensa. Le tiene una fe inmensa que vienen, de hecho ahorita, ahorita está próximo a llegar una peregrinación de San Luis a pie, a venir a verlos. O sea, por los favores que ha recibido de su parte la gente, viene como un agradecimiento. A visitar. O sea, como le digo, la mera fiesta que uno le hace al Señor de Esquipula es el 15 de enero. Entonces ya hoy empezamos a tener, ya que siguen los rosarios y la pizza. Sí, pues lo que es, la cultura que nos han enseñado en Pulcao, pues está aquí. O sea, de hecho, pues uno por los caballos, pues ya ahí también vamos a sacar al estandarte. Y desde ahí se ha fundado esto. Claro. Sí, con todos los amigos, familiares. De hecho, de allá vienen más. ¿Cómo es que encuentran en tu familia al Cristo de Esquipula? ¿Cómo se topan? ¿Sabes la historia? No sé, poca. O sea que mi abuelo, mi bisabuelo, o sea, mi tatarabuelo compró la casa, la compró en la puerta cerrada. Y en la casa estaba el Cristo, pero estaba de puerta en un corral de burros. Lo tenían, como los que la vendieron, supuestamente no eran creyentes a la fe católica, este, tenía la, la, el Cristo estaba de puerta en un corral. Entonces mi bisabuelo lo, 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 lo vio y lo, lo, lo rescató prácticamente y lo mandó restaurar. Desde entonces se le hizo su capilla ahí donde está. Si ahorita ya la vieron o. Sí, 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 ya podemos entrar. Está su capilla ahí del Sartip. O sea, esto va por generaciones. Sí, claro. Fueron mis abuelos, siguió mis papás, ahorita mis tíos, ahorita ya sigue. Tengo otro hermano más grande y él es el que anda más al frente en esto. Muy bien. Entonces, ya, y todo va por generaciones, primos, o sea, somos, somos mucha familia. Más o menos, ¿cuánta gente se suma ahorita a la cabalgata? Ya vimos, está llegando a jinetes. De lo que es de aquí, de pozos, como unos 50, 60. Perfecto. Y ya, si uno lo hace ya más así, pues no, así se suma un buen. Eden. Hola. Este es el pequeño caballito que te vas a subir tú. Porque te vas a sumar a la cabalgata. Se llama Jackie, es una llegó. Jackie, ay, Jackie. Aquí estamos con Imelda. Ven, te la quiero presentar. Es Imelda. Hola, me gusta Imelda Cervantes. Ella, Imelda, es la que nos contactó a través de la página de Déjate Venir para que pudiéramos grabar esta cabalgata. O se va a volver una tradición en torno a la celebración del Cristo de Esquipula. Sí. Oye, mujer, ¿tú cuántos años tienes siendo, o sea, participando en cabalgatas? Porque yo tengo entendido que tienes mucha tradición tú. Pues yo es que tendré como unos 15 años andando caballo. Ajá. Sí. Como ves, tengo 30, 31 años, pues yo creo la mitad de mi vida andando caballo. ¿Qué te parece el caballito que vas a montar? ¿Tú hace cuánto que no montas? Yo no sé montar, así que espero que Jackie sea tranquila. Ahí la cuida, sí. Sí. La cuida, sí, mando, para que no se vaya a caer. Con el objetivo conseguirle un caballo que no esté entero y que sea una yegua de preferencia, que no se alocen demasiado. Perfecto. Ella ahorita está cargada, tiene seis meses de embarazo, así que pues no te va a hacer. Sí, ya ves. No te va a hacer, no te va a tomar. Oye, Imelda, ¿cómo te nació a ti esta tradición? Ya tantos años de andar a caballo. Pues mira, de hecho mi papá siempre ha tenido caballos, pero nunca les había montado. Ya a raíz de que pues empezaron a salir estas cabalgatas, porque antes no se usaban. Ya empezó a salir que el niño de la salud y que una cabalgata y esto, pues ya fue como me empezó a interesar. ¿Y hay más mujeres como tú que también se suman? Sí, sí, ya vemos más mujeres, hay muchas. De aquí pozo somos como las 10, de la Libertad, hay chavas de la Vila. Tengo muchas amigas que se montan a caballo. Y por ejemplo ustedes, pues alguien que no sepa como yo, pueden dar una clase o algo, o nada más así entre sus familiares. No, o sea, si tú un día me dices, este, quiero que me enseñes a montar, yo te enseñaré a montar. Ah, ok. Ya, ya dijiste. ¿Cómo ven? Perfecto, pues gracias Imelda, nos vamos a sumar contigo a la cabalgata. Claro, 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 bienvenidos y esperamos si les gusta esta cabalgata, es en honor al Cristo de Esquitula. No, yo sé que te consiguió una y más o menos. Una chaparrita. Una chaparrita. Una chaparrita. Una chaparrita. Una chaparrita. ¡Comürledparagus! ¡Vocente! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo es la buena? ¡Mañana! ¡En lunes! ¡Vuelve! ¡Mañana que no se pueda ni levantar porque la primera vez de votar a caballo siempre! ¡Sí! ¡Mañana les cuento cómo se ve! ¡Gracias! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Santos! ¡Mañana! A ver, no hay un sillo. No se ve que se viera por la señal de la señora. ¡Papalmita! 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 ¡Ay, esta es casi! ¡Casi te ha aventado! ¡Papalmita! 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 para la foto para la foto para la foto para la foto